Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Vagia. Hoy os traigo la solución a los tres acertijos que encontrará Gina en la ruina ancestral. Así que si no tienes ganas de estrujarte la cabeza, mira este vídeo y los resolverás rapidísimo. Comencemos. El primer acertijo de todos nos saldrá al comienzo de nuestra aventura cuando encontremos por primera vez la ruina ancestral. Y encontraremos un texto en inglés que dice lo siguiente. La extraña escritura dice, el conocimiento hace crecer la mente incluso en tiempos de conflicto. Para entrar aquí debes proveer de aquello que hace crecer la vida. Y bueno, viendo alrededor te das cuenta de que está lleno de agua. Así que mis queridos amigos, la solución para este primer acertijo es el agua. Lo único que tendréis que hacer es acercaros a esa fuente que hay, sacar la regadera y verter agua. Así de simple. Una vez que se haya llenado por completo, se abrirá la puerta y podréis seguir la aventura. En mi caso está abierta porque bueno, ya lo hice. Después de eso nos propondrán el segundo acertijo que decía algo así como que el erudito tenía sed de algo más. Yo lo primero que hice fue ir directo a la taberna, pero no, la cerveza no era la solución. Así que lo que tenéis que hacer es simplemente dirigiros aquí Lima, al centro del pueblo. Y donde veis aquí este monumento, simplemente tenéis que acercaros y leer la inscripción. Como veis dice que descubristeis la pista al acercaros a esta fuente, que yo la verdad pensaba que era un simple monumento porque donde se ha visto una fuente sin agua. Pero bueno, así es como se resuelve y te da una pista para el siguiente acertijo. Como pone, debes encontrar una piedra que represente las arenas del tiempo. Deslice esa gema en la empuñadura de su llave y tendrá su cuerda. Me encanta la traducción. Al final sí que iba a tener razón y el erudito pasó por la taberna. Y bueno, el caso es que ya como veis se desbloquea la siguiente misión, el tercer acertijo, que decía algo así como que hay que comprimir las arenas del tiempo. ¿Princes persia? ¿Y cómo se resuelve esto? Muy simple, obteniendo una perla. Así que para ello nos dirigiremos a la playa a recoger ostras. Recordemos que en este juego las ostras vienen cerradas y en el momento en el que la abrimos nos va a dar carne de ostra y con una pequeña probabilidad nos va a dar una perla, que es justamente lo que necesitamos para resolver este último acertijo. Así que nos ponemos manos a la obra a buscar nuestras ostras. Como veis esta zona es muy buena, la que para mí es mi preferida. Os lo indico aquí en el mapa donde está. También hay otra zona más arriba, una zona de coral, pero la verdad que por mi experiencia tiene menos tasa de aparición, así que prefiero estar haciéndolo aquí más al sur donde lo estoy haciendo. Y una vez que tenemos las ostras, lo único que tenemos es que abrirlas. Podéis hacerlo desde el inventario, pero tardaréis más tiempo porque tenéis que estar dando sobre la ostra, botón de la derecha, abrir. Así de una en una. Yo lo que hago es simplemente me las marco como si las fuera a consumir. Así las abro todas del tirón y me van dando carne y perla. Y aquí ya veis mi suerte. Obtuve dos perlas, pero son de color verde. Y la misión pide que sean blancas. De hecho, si accedéis al registro de misiones con la tecla J, veréis que para este tercer acertijo sí que indican el simbolito de una perla blanca. Se ve. Esa es la solución. Así que nada, me tocó volver a ir a buscar ostras. Aquí como veis tengo unas cuantas, pero solo tuve que abrir cuatro y ya me salió la famosa perla blanca. Así que con esto se completa la tercera misión. Comentaros que para resolver este acertijo basta simplemente con que tengáis la perla. Así que si antes de obtener esta misión conseguís una perla blanca por ahí, guardarla en el inventario. Y así cuando tengáis que resolver este último acertijo, lo único que tendréis que iris a vuestro cofre, sacar la perla y ya está. Y se dará por completada la misión. Y eso es todo muchachos. Los tres acertijos para quien los quiera se resuelven rapidísimo y a seguir jugando. Si os ha gustado el vídeo, dadle like para apoyar mi contenido y compartidlo si tenéis algún amigo que no se le den muy bien los acertijos y esté como yo dando vueltas por la taberna. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.